Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, iniciamos este Balance Operacional de la Semana. Capturado cabecilla de zona y sicario de la subestructura suroeste antioqueño del Clan del Golfo, Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, Comandante Cuarta Brigada. El Ejército Nacional continúa habilitando la subestructura suroeste antioqueño del Clan del Golfo. Un grupo de soldados que, empleando las técnicas, tácticas e inteligencia militar, llegan sin ser detectados a la vereda Punta Brava del municipio Ciudad Bolívar, ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia. En este lugar, soldados del Batallón de Infantería Número 11, Cacique Nutibala de la Cuarta Brigada, mediante orden de allanamiento, ingresaron a un inmueble para capturar a alias Ranger y alias Bar Simpson, presuntos integrantes de la subestructura suroeste antioqueño del Clan del Golfo. Capturado dos presuntos integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN. Teniente Coronel Jorge Alberto Acosta, Comandante del Batallón de Despliegue Rápido Número 8. El desarrollo de operaciones militares, tropas del Batallón de Despliegue Rápido Número 8, logran la captura de dos presuntos integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN, en zona rural del municipio de El Carmen, norte de Santander. Según las investigaciones, estas personas realizaban foros extorsivos a la comunidad del sector y comercializaban clorhidrato de cocaína en ciertos puntos del municipio y zonas aleadas. Operación Militar del Comando Operativo Apolo permitió la captura de alias Mauricio, cabecilla de las disidencias Jaime Martínez, en zona rural entre los municipios de Santander de Quilichao y Jamundí. Durante la aprehensión fueron incautados dos revólveres y se aprendió a otro sujeto, quien se presume sería menor de edad. Alias Mauricio era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Dos soldados del Ejército Nacional se negaron a recibir un soborno en el municipio de Valparaíso, Calendá. El hecho se presentó en un puesto de control bajo el mando de un suboficial del Ejército Nacional. Al momento de realizar la requisa, un sujeto abordó a los soldados para hablar de un soborno con el objetivo de que lo dejaran continuar su trayecto e indicándoles que podían coger 40 millones de pesos. Los soldados, haciendo valer sus principios y valores, junto al comandante del puesto de control de manera inmediata, rechazaron el ofrecimiento y continuaron el proceso informando de manera oportuna al Comando Superior sobre la situación presentada. Ejército Nacional asesta duro golpe a la extorsión en Villavicencio. Mayor Juan Camilo Carvajal, comandante del Gaula Militar Meta. En Villavicencio, tropas del Gaula Militar Meta lograron la captura de dos hombres al momento de recibir un dinero producto de una extorsión. La víctima es un comerciante de la ciudad quien recibió un pampleto a nombre de la Segunda Marquetalia, en el que le exigían pagar una cuota de dinero para no ser declarado objetivo militar. En otra operación, también en el casco urbano de Villavicencio, una mujer fue capturada por orden judicial. Esta señalaba de facilitar sus cuentas bancarias para recibir dineros de pagos extorsivos. Y para finalizar, informamos que fue neutralizado un artefacto explosivo en el sector Puerta 2 vía Vereda La 4, La Gabarra. Teniente Coronel Miller Fernando Moreno Gutiérrez, comandante del Batallón de Ingenieros de Combate número 30. El desarrollo de operaciones militares soldados del Ejército Nacional, orgánicos del Batallón de Ingenieros de Combate número 30, lograron la ubicación y neutralización de dos artefactos explosivos improvisados que se encontraban al borde de la vía principal que comunica el casco urbano del municipio de Tibu con el corregimiento de La Gabarra, el norte de Santander. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.